Un modelo matemático ideado por especialistas de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, predice un colapso inminente de Facebook. Calculan que la red social, actualmente tan popular, se quedará sin el 80% de sus usuarios entre 2015 y 2017. Los científicos llegaron a esa conclusión comparando las dinámicas de auge y desaparición de las redes anteriores a Facebook, como por ejemplo MySpace, con las dinámicas de propagación de las enfermedades contagiosas. Sabemos que las ideas, igual que las infecciones, se transmiten de un humano al otro hasta que finalmente desaparecen. Este fenómeno lo describen muy bien los modelos epidemiológicos. Lo habitual es que los usuarios se unan a una red social porque sus amigos ya lo han hecho. Pero poco a poco los manifestadores de la idea pierden su interés en ella y dejan de manifestarla, lo que se puede comparar con la adquisición de inmunidad a esa idea, sostienen los autores del estudio, John Canareya y Joshua Spettler. En su investigación, los matemáticos estadounidenses emplearon el conocido modelo epidemiológico SIR, desarrollado en la primera mitad del siglo XX. Incluye tres factores, el número de individuos sanos, S, el número de individuos infectados, I, y el número de individuos que adquirieron inmunidad o murieron como resultado de la infección, R. Sobrepusieron los datos a las dinámicas de MySpace, trazadas a partir del número de veces que se introdujo el nombre de esta red social en los buscadores, fue fundada en 2003, en 2008 llegó a su nivel máximo de popularidad y en 2011 el número de usuarios fue insignificante. Sin embargo, los dos gráficos no mostraron tantas coincidencias. Entonces los científicos modificaron el modelo epidemiológico y añadieron en el otro factor, el de recuperación contagiosa, es decir, cuando el usuario abandona la red social porque lo hacen sus amigos. En otras palabras, se le contagian las ganas de abandonar la red. Con el nuevo modelo, el gráfico del crecimiento y de la muerte de MySpace coincidió por completo. El siguiente paso fue aplicar a Facebook el mismo modelo epidemiológico. El respectivo gráfico mostró que la red ya se encuentra en los inicios de la fase de abandono y tardará entre uno y tres años en declinar por completo. El equipo estadounidense no es el primero que pronostica un plazo de vida semejante para la ahora popular red social. En julio pasado, el presidente de la Fundación de Software Libre de Europa, FSC, Karsten Gerloff, insistió en que Facebook morirá en 2016.